¡Estás en el hospital! ¡Y la entrada está justo allí! Disculpe, pero yo voy a la sala de emergencias. ¡Pues entre! ¡Salga de mi coche ya! Señor, usted debe llevarme a mi destino. ¡Salga de mi coche ya! A ver, yo no sé dónde estoy, así que... ¿Podría decirme dónde está mi destino, por favor? Pero... ¡Te he traído a tu destino! ¡Lo pone justo aquí! ¡Así que sal de mi coche ya! ¡Esa no es la dirección que me han dado! ¡Salga de mi coche! ¡Ya! Señor, por favor... ¡Que salga de mi coche ya! ¿Por qué me está gritando? ¡Porque usted no quiere salir de mi puto coche! ¿Eso no puede hacerlo sin gritarme? No tiene por qué gritarme. ¡Llamaré a la policía! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Vamos! No sabes con quién estás hablando. ¡Que te vayas de una puta vez! ¡Idea de con quién estás hablando! ¡Salga de mi coche ya! ¡No quiero! ¡Estoy harto de tener que repetírselo! ¡Que salga! ¡Sal ya! No sabes con quién estás hablando. ¡Ya! ¡Usted no tiene ningún derecho a hablarme así! ¡Yo te hablaré como me salga de mis sensuales y bonitas pelotas! ¿Deberes? ¡Sí, en serio! ¡Y lo seguiré haciendo! ¡Y no pararé hasta que bajes! ¡Pero ¿dónde estoy? ¡Estás en un hospital donde me dijiste tú que salgas de mi coche! ¡Hola, papá! ¿Puedes sacarla de mi coche, por favor? ¡Solo falta el pájaro!